Y formamos a las personas de las nacionalidades de la provincia la gratuidad de los servicios médicos del Centro de Salud Tipo B del Patronato de Pastaza. Ahora las personas de las siete nacionalidades podrán acceder a los servicios de Medicina General, Odontología, Obstetricia, Fisioterapia, Psicología, Terapia de Lenguaje y Laboratorio Clínico. Para acceder a este servicio debe agendar su cita llamando al 032-880-042. Garantizamos el acceso gratuito a las nacionalidades a servicios médicos de calidad. Patronato de Pastaza. ¡Ánimo y esperanza!